Otra, antes ya de irnos, es un video de la Cámara de Seguridad del picapollo que está ahí frente al supermercado Nicacio Blanco, en Salcedo, el picapollo chino, como le dicen, a punta de pistola y se llevaron más de 50 mil pesos en efectivo, miren cómo está la delincuencia. Ahora en diciembre debemos tener mucho cuidado porque los ladrones están al acecho, como está el doble, o sea el doble no, el sueldo 13, entonces los ladrones tenemos que tener mucho cuidado con la delincuencia y tratar de tener más seguridad. Así es. Cuánta delincuencia, eh. Gracias a García Suárez por las imágenes que nos envió. Gracias por ver el video en consecuencia.